sin duda alguna y eso lo apostaría yo el mejor 4x4 de la historia aquí lo tenemos qué hago sin duda alguna vez es el mejor 4x4 todoterreno desde la antigüedad hasta ahora no hay camino imposible para ese bello 4x4 en su hábitat natural y tierno y es que lo trajimos porque si nos llegáramos a atascar el siguiente el winch integrado y amanas